Hola que tal, como ya debes saber, Facebook próximamente tendrá un nuevo diseño y en la página de ayuda está la pregunta que dice ¿Cómo puedo conseguir el nuevo diseño? Todos los usuarios de Facebook deberían tener el nuevo diseño en breve Si deseas conseguirlo antes, puedes apuntarte en la lista de espera y te avisaremos cuando esté disponible Así que voy a seleccionar lista de espera y nos envía esta página que dice Adiós al desorden, historias más atractivas y relevantes Acceder a la lista de espera Y como pueden ver, este es el nuevo diseño Y pues sí, se ve un poco diferente Esperemos que sea para bien Explosión de color, imágenes más nítidas que dan vida a tu sección de noticias Todo sobre tus amigos Todas las historias se han diseñado para destacar lo que comparten tus amigos Así que acceder a la lista de espera Estás en la lista, te informaremos en cuanto puedas probar la nueva apariencia Y si tú también quieres ponerte en la lista de espera para obtener este nuevo diseño más rápido pues te dejo el link donde puedes hacerlo Bye!